El IBEX 35 se ha desmarcado una jornada más del resto de las principales bolsas europeas. El selectivo español ha caído un 0,95% hasta los 10.111 puntos, arrastrado principalmente por la banca. Los valores que más han caído esta sesión han sido Sabadell, Día y Aina. El banco catalán ha caído cerca de un 4,2% después de perder el apoyo de los analistas de RBC Capital Markets. Además, esto ha provocado que los bancos cotizados también hayan caído más de un 1%. Por su parte, Día se está viendo afectada como telefónica por la crisis de Argentina y Aina ha caído después de la venta del 2,7% del capital del fondo TCI que llevó ayer a cabo. Los valores, por su parte, que más han subido esta sesión han sido Indra, Técnicas Reunidas y Amadeus. En el mercado continuo cabe destacar el desplome OHL después de presentar sus resultados. Yo y su nuevo plan de negocio y el fuerte rebote de Telepizza después de anunciar hoy su acuerdo con Pixahat. Por último, el resto de bolsas europeas han acabado con leves subidas en general y el Wall Street también predomina al verde en estos momentos. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.